bienvenido mi gente al curso tutorial de google fotos estoy un poquito malo de la garganta pero vamos allá en el día de hoy vamos a ver un vídeo relacionado con la biblioteca y vamos a entender cómo funciona la biblioteca en google fotos obviamente lanzamos nuestra aplicación y esta es la pantalla principal y aquí luego vamos a biblioteca aquí en biblioteca tenemos varias secciones la sección de arriba está que vemos por aquí es la sección de algunas categorías como son favoritos archivo utilidades y papelera ya vimos algo de favoritos de archivo y de papelera y luego vamos a ver todo lo relacionado con las utilidades o las herramientas entonces aquí en fotos del dispositivo vamos a ver todo donde podemos ver todas las carpetas que son creadas no sincronizadas y sincronizadas esto también ya lo vimos en la parte de sincronización tenemos los álbumes ya los álbumes son aquellos que hemos creado o los que hemos compartido o los que han compartido con nosotros todo aparecerá en esta parte y finalmente si ven a la derecha tenemos nuestra clásica barra de desplazamiento que acorde a las fechas no nos va a dejar donde más nos convenga dentro de la librería también tenemos el botón de arriba que se muestra en todas las pantallas pero también se muestra en la pantalla de librería que es el botón de compra aquí usted puede elegir que usted quiere comprar libros de fotos y álbumes todo impreso todo real incluso t-shirts personalizados dentro del área de biblioteca también podemos ver nuestro botón clásico del perfil de google donde podemos parametrar cosas muy básicas como las que vemos aquí en pantalla y bien esto es todo lo relacionado con la librería de google fotos manténgase suscrito al canal para que vean el siguiente vídeo que trata específicamente de qué hay dentro de la opción herramientas o utilidades dentro de google fotos ya ustedes saben mi gente hasta la próxima y